Señoras y señores, en combate complementario de la noche se enfrenta a Seck Round en el rincón azul de José Cepaz, provincia de Buenos Aires, Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez fichó en la balanza 70 kilos 900, 7, 0, 900. Y en el rincón rojo del departamento de la acera, Mendoza, Gabriel Ozan. Gabriel Ozan acusó en la balanza 71 kilos 900, 7, 1, 900. Es árbitro de esta pelea el señor Javier Luján. Son jueces el señor Carlos Aguilera, Miguel Leiva, doctor Gustavo Estrella. Fiscaliza Federación Mendocina de Vox. Son seis rounds y es combate complementario de la noche. Muy bien el árbitro entonces, Javier Luján. Recordemos Martín que el sábado que viene en Panamá se pondrá en juego una porción del título gallo de la MB. En condición de revancha, el panameño Roberto Vázquez, la araña Vázquez, va a enfrentar al filipino Sol Apolinario. Recordemos que la primera pelea fue transmitida por Tice Sports. Aquella fue en Argentina, en la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos. Lo recordamos. El perfil del Pibio San. Qué expectativa despertó la señorita. Se toma su tiempo en el Día de la Mujer. Está muy bien, se lo permitimos. Pasó el cartel en super slow. Bajo la atenta mirada de la Pantera aparece. A boxeer medianos, en la noche de Maipú. Pantalón blanco para Domínguez. 3-3 su récord. Pantalón negro. Para Ozan, récord inmaculado. Invicto 9. Está enllaveando en el arranque. Buen alcance de brazos, Tino San. Lo encontró con la derecha arriba. Un y dos veces recién Domínguez. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Sigo el tramo, suéltelo, suéltelo. Sigo el tramo. Se planta en el centro de escena, Coudet Domínguez. Ya lo ha encontrado más de una oportunidad con la derecha boleada. Surda en curva, Tirozán. Suelto, dice el árbitro. Tiene muy buenos atributos físicos. Carlos Ozan, una muy buena línea. Para mantener la distancia y para ensayar justamente la apertura de mano izquierda. Vamos a ver cuánta oposición, cuánto riesgo le puede meter al combate Alejandro Domínguez. Repetimos su récord, Martín. Tres victorias y tres derrotas para el boxeador de los polvorines. Derecha a fondo la mete Ozan. Hace acordar. Tiene ciertos rasgos físicos parecidos a... Suéltelo, suéltelo. Va a Julio César Chávez, Junior. Ozan, alto, buena caja. Suéltelo. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Paso atrás, suéltelo. Suéltelo, dice el árbitro. Y están peleando en la categoría de maravilla que estará el 27 en la pantalla de Taze Sports. Ante Murray. Confirmado también el Potro Abregú. Esperamos por el mago que pelea esta noche el pesado. Charito me prometió que si gana lo tenemos en Vélez. Acá estamos sin golpes, sin palanca. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Si gana, ¿no? Suéltelo, suéltelo. Paso atrás. No vamos a traer un mago perdedor. De una carterera que se sigue armando. ¡Qué derecha! Metió cruzado Ozan. Lo paralizó a Domínguez. Creció muchísimo el mendocino de la mitad en adelante. Llapa el cuerpo. Ascendente mano zurda. La gama de golpes de Ozan. Tiene recursos el mendocino. Sabe en qué momento. Debe ingresar en la zona de fuego. Y todo esto lo está padeciendo Alejandro Domínguez. Estamos en la parte final, en el epílogo de la primera vuelta. Últimos 10. Se espira el round 1. Enmarcada en 6 asaltos. Se terminó. Rincones y pausa. Primera hemos visto un muy buen inicio de combate. Del mendocino Carlos Gabriel Ozan. 10 para el Cuyano. 9 para Alejandro Domínguez. El sábado que viene estaremos desde Concordia. Allí se va a presentar la campeona mundial mini mosca. Jessica Bob va a enfrentar a la venezolana Carolina Álvarez. A boxear medianos en escena. Segundo capítulo. Blanco el pantalón de Domínguez. Negro el pantalón del mendocino. El que se llevó la primera vuelta. Jorge Anús, el hombre de los catering. En Mercedes siguiendo la transmisión. Benvenuto lo recuerda muy bien. En el día de su cumpleaños. Recuerda la quinta, ¿no? Benvenuto. Y ese día es tenso. Yap, yap. Arribosán. Muy suelto con la zurda. Con movimientos naturales. Corre con la cabeza. Listo, vamos. Y golpe. Ahora sí. Con la escuela de un mendocino en la categoría mediana. Le costó un minuto y medio encontrar tiempo y distancia. Luego. Empezó a dejarnos esto. Llega antes con la zurda en curva. Suena a hepático y rostro. Pero Domínguez ha tomado más riesgo en esta segunda vuelta. Intenta apoderarse del centro del ring. Pero en el afán de conectar alguna combinación exacta. También corre riesgo. Un mal. Presagio de Muñeco a la lona en la noche de Baipú. Y al peso San. Cuando tenía la pelea en el bolsillo San. Recibió la derecha de Domínguez. Con fuerzas de flaqueza casi. Con la reserva metió a la derecha Domínguez. Se abrió la puertita. Se abrió la puertita para el que la llevaba abajo. 55 segundos para el final. Contingencia de pelea. Coudete encontró una mano ganadora. Muñeco a la lona para Osan. 45 para el final. Se encendieron los medianos. En el puño a puño en el toma y dame. Los tenía guardada. Una sorpresa la pelea. Cengolos y no se le picaron los dientes a Osan. Estaba suelto el hombre. Llegaba siempre. Descuidó la guardia. Entró a la derecha de Domínguez. Y la pelea que toma un giro inesperado. 10 segundos para el final. 10 segundos. Se planta en el centro de escena. Charito mira la tarjeta. Charito la procesa. Ha sido un round frenético. Tuvo todo. Este aplauso y esta tarjeta de comentarista. Se terminó la segunda vuelta. Y decíamos en el afán de Domínguez. Encontró su rédito. Dando ventajas ante un boxeador que tiene mayores cualidades. Pero el de los polvorines encontró su objetivo. 10 para Domínguez. 8 para Carlos Osan. 19-18. Ahora la diferencia para el visitante. Las indicaciones. El aliento por parte del profesor Arias. Para Carlos Osan que evidentemente tenía el combate controlado. Y apareció justamente Alejandro Domínguez con una estocada. Primero absorbiendo el castigo. Guapeando el boxeador de los polvorines. Y luego encontrando la combinación justa. Es la mano derecha la que cierra el ataque. Y lo toma mal parado a Carlos Osan. Y de esta manera le permite marcar un desnivel importante dentro del combate. Ya estamos viviendo la tercera vuelta. En un combate pactado a 6. 6 capítulos. Es el tercer round. Mendoza grita por Osan el hombre de pantalón negro. Sin embargo apareció la sorpresa. La combinación de Coutet Domínguez. Que ahora lo lleva contra las hogas. Osan encuentra una pelea por delante para crecer. Para conocer el plano profesional. Para vivenciar una caída y tratar de recuperarse. Cosas que muestra el profesionalismo. En una categoría donde se pega duro. Y si el que recibe no absorbe. Habitualmente tiene poco futuro por delante. Estamos en pelea. Tercer capítulo. Bajo los comandos de la Rienta y Sports. En una producción de torneos. Mañana 9 de la mañana. Los Cóndores en Rusia. Charito y Carcetti con eso. 23 horas estaremos. Con Walter Nelson y Silvana Carcetti en San Bernardo. Erika Farías. Liliana Palmera. Por el título del mundo. Domínguez va. Cambió el semblante y la confianza de Osan. Veremos si la encuentra otra vez. Se reorganizó. Tomó otra postura. Es más prudente en el momento de pasar al ataque el mendocino. Piso tierra, Charito. Lo puso en caja, Domínguez. Más acostumbrado al sufrimiento. Al flagor de la lucha, la derrota, Domínguez. Buen ascendente de Domingo responde con el cross. Osan. Son 40 los segundos que separan. El final del tercer capítulo para llegar a la mitad de la pelea. Zurda de Osan y Muñeco a la lona. Al piso, Domínguez. Está parda la historia en caídas. Zurda letal. Domínguez. Tiene tiempo para definir, Osan. Lo tiene, lo tiene Osan. Lo tiene Osan. Domínguez al piso. Lo tiene Osan. Faltan 10. Luján se para. Domínguez está extenuado, Martín. Derecha y está a punto, está a punto, está a punto, está a punto, está a punto. Osan y Muñeco al piso. Osan y Muñeco al piso. Se acabó. Lo salvó la campana, Domínguez. Al rincones. Trabajan en ellos. Domínguez llegó con un hilo de energía al rincón. Este es Osan. Y Osan apareció nuevamente en pelea. Se reorganizó. Y supo cómo aplicar los mejores golpes en esta tercera vuelta. 10-8 a favor del mendocino. 28-27 la diferencia para Carlos Gabriel Osan. Que se encontró con muy buenos atributos. Mientras vemos el saludo de Mauricio Muñoz. El que está esperando el llamado para pelear con el ruso Benny Gradovich. Que es el campeón mundial pluma de la FIP. Recordemos que el ruso le ganó al australiano Billy Deep. Bueno, Mauricio Muñoz es el retador obligatorio a esa corona. Ahí vemos el cruzado por parte de Osan. Decíamos que demuestra sus cualidades. Pero hay un detalle muy importante en esta tercera vuelta que ha pasado. El cansancio de Alejandro Domínguez. Extenuado con escasa recuperación para contragolpear. Para pelearle de igual a igual a Osan. Vamos a ver qué pasa en el segundo ciclo de combate. A boxear cuarto capítulo. Pantalón blanco para Domínguez. Osan parece recuperado de la caída en el segundo. Lo tiró a la lona en el tercero Domínguez. La cosa pareja. Punto arriba para Osan por ahora. que había ganado en la primera vuelta. Son seis los ramos. Y en el cuarto los noto muy cansados. Especialmente el de pantalón blanco. Las caídas. Comieron el tanque. Entra con el chap Osan. Centro de escena. La pelea que se plantea en la media y corta distancia ahora. Para la próxima pelea Domínguez tiene que hacer un esfuerzo y encuadrarse en la categoría inferior. Da muchas ventajas en mediano. La verdad que sí. Poca altura para la categoría. Poca caja para la categoría. Es el cuarto ramo. La consistencia de los golpes se nota. Es más fuerte en los envíos, Osan. Esa combinación de domingo lo agarró mal parado, Osan. Más allá de la fuerza que traía. 48 segundos por el final. Se lo nota más confiado y convencido de su trabajo, Osan. Todo esto luego de la caída que recibió en la segunda vuelta. Pelea para crecer Tinozán. 34 segundos de aquí para el final del cuarto. Ascendiente mano zurra, Osan. Falló el cross de derecha. Ojo en los cruces, Osan. Ojo en los cruces que Domínguez ya te mostró que te puede tirar. 17 segundos. Me parece que Domínguez se está apostando a ello. A que se vuelva a soltar Osan para meter una contra letal. Quedarán seis minutos por delante. Arma la tarjeta Charito. Se acaba el cuarto. Rincones. Gran aplauso en Maipú. Tenemos tarjeta. 10 para Osan. 9 para Domínguez. 38-36. La diferencia para el mendocino. Más aplomado. Más dinámico para lanzar el golpe de apertura. Y aprovechando su envergadura. Su talante boxístico. Con respecto a lo que propone Alejandro Domínguez. Dijimos que el sábado que viene estaremos desde Concordia. Allí se va a presentar Jessica Bob. Ese mismo día. Pero en el club independiente de Neuquén. Va a pelear Mayra Gómez. Enfrentando a Marta Juncos. Y un boxeador de la dinastía Godoy. Mauro Godoy. Va a enfrentar a Juan Cabanay. Esto será el sábado que viene. En la provincia de Neuquén. Y en el ámbito internacional. El sábado que viene desde California. Va a pelear Timothy Bradley. Que es el campeón mundial welter de la OMB. Va a enfrentar al ruso. Ruslan Pro Botnikov. Y Bradley. Invicto en 29 peleas. Va a defender justamente. Su título mundial welter de la organización mundial. A boxear. Round 5. Local. Osan. Pantalón negro. Cayó en el segundo round. Lo tiró en el tercero. A Domínguez. Le pantalón blanco. El que radica en José Cepaz. El que nació en los polvorines. Tendrá pólvora Domínguez. Y aquí al final. Se lo nota bastante cansado. Luján separando. Arrastró la derecha en curva. Recién Osan. Vuelve a meterla combinando. Está alargando mucho más la zurda. Orozan. Cruzo la derecha de una. Ascendente y mano zurda de Domínguez. No tiene demasiado proceso el boxeo de uno y otro ahora. Pero cuenta con una ventaja Osan. Tiene tiempo para elegir. Tiene tiempo de pensar la maniobra. Porque la dinámica que le imponía Domínguez al combate. Ya no existe. Round 5. Boxeo de primera. Noche de viernes. En vivo. En Maipú, Mendoza. Bajo la producción de Eduardo Monuera. Con Bruno Faresse. Con Fernando Benvenuto en el canal. En su cumple va a tener premio. Puede ser un cao de Osan. Bomba de zurda y ahora derecha. Zapateó Domínguez. Se le fue el monitor a negro a Domínguez. Knockout técnico. Invasión de rin. Técnico, 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 técnico. El rincón de Domínguez dijo. Basta. Se acabó. Tiene premio Osan. Técnico 5. Pelea para crecer, tuvo el mendocino. Eso es darse cuenta ya cuando un boxeador no tiene respuesta. No hay que exigirlo por demás. Y así lo entendió Molina. Y estuvo bien. Decidió parar las alternativas del combate con un dominio abrumador. Por parte de Carlos Osan. En una pelea cambiante. Especialmente por el llamado de atención que recibió Osan en la segunda vuelta. Cuando se fue al piso y recibía la cuenta de Javier Luján. Luego se supo acomodar. Organizó nuevamente la pelea. Demostró cambiar de postura. Tener una defensa coherente. Y no exponerse a algunos embates que le hagan peligrar justamente esta victoria a Carlos Osan. Que tiene un récord inmaculado. En 10 peleas consiguió las 10 victorias. Y 4 de ellas han sido antes del límite. Un mediano con proyección muy querido por el público mendocino. Acostumbrado a seguir el boxeo de su provincia con un líder que es Juan Carlos Rebeco. Pero con la expectativa que tienen en este joven de 24 años. Se llama Carlos Gabriel Osan. Y hoy ha tenido una pelea dura que deja aprendizaje ante un boxeador valiente, temperamental. Como lo fue Alejandro Antonio Domínguez. El triunfo, aquí vemos la definición, fue para Carlos Osan. Que ganó por knockout técnico en el quinto asalto. Jiménez tiene el fallo del combate. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el quinto raúl, Gabriel Osan. Ganó Osan. Técnico 5. Creció el pibe. Cayó y se superó. Creo que estuvo bien el rincón. Estaba ido. Estaba fuera de combate anímicamente ya. No había razón para continuar. Y me parece que esto debe ser tomado por un aprendizaje para los diferentes directores técnicos. Los responsables de los boxeadores. Me parece que estuvo bien Molina. No había tiempo para más. Esto podía ser mucho más doloroso. Lo que a veces un árbitro no se anima a hacer. O no puede hacer porque no se lo entrega la pelea. No puede resolver el rincón. Claro, porque lo conoce mejor que nadie. El rincón sabe hasta dónde da su boxeador. Estamos hablando de un rincón idóneo. No de algunos que suben por el hecho de figurar y de aparecer en un rincón. Estamos hablando de los buenos entrenadores, como lo es Molina. Un hombre correcto que trabaja con Javier Maciel, por ejemplo, entre otros boxeadores. Un rincón a conciencia. Pausa. Tenemos más, ¿eh? Esperamos por Vizuela, por Chávez. Te dices por un clásico. Claro, boxeador.